El regulador propone que el precio que cobran los operadores móviles por terminar una llamada en la red de otro operador sea el mismo para todos. El organismo regulador ordenó a Movistar, claro, Entel y Vitel suspender temporalmente la venta de sus planes ilimitados debido a falta de información. El OSIP-TEL suspendió temporalmente estos planes que salieron a la venta en el mercado peruano a fines de octubre, el mismo regulador explica qué podrías hacer. El organismo regulador señaló que Movistar, claro, Entel y Vitel deben dar de baja temporalmente los planes ya contratados hasta que brinden información adecuada. El uso de televisores inteligentes para conectarse a Internet también se ha multiplicado, según encuesta de OSIP-TEL. El presidente de OSIP-TEL, Rafael Muente, saludó anuncio de Quimobile como cuarto operador móvil y le indicó que buscan reducir las barreras de entradas a más competidores. El regulador señaló que ha detectado que se están haciendo llamadas a nombre de la institución sobre la recuperación de celulares robados de la marca Apple. El tribunal del ente regulador concluyó que la empresa incumplió las resoluciones en 15 procedimientos de atención a usuarios. El organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OSIP-TEL, ordenó hoy a las empresas de telefonía suspender temporalmente la comercialización de sus planes de Internet móvil ilimitados por no brindar información adecuada a los usuarios. Y ahí es un poco el tema. La comunicación llegó a través de una medida cautelar notificada a primera hora. Las empresas operadoras tienen un día hábil para implementar esta decisión, de lo contrario incurrirán en falta grave y pueden recibir sanciones que van desde 51 UITs, esto es 202.500 soles, hasta 150 UITs, 607.500 soles.